Soy de Mieres, voy pa' Mieres, voy pa' Mieres del camino. Del camino voy a festejar sanción y a saludar. Los amigos y cuando acaben, les fiestes. Y cuando acaben, les fiestes. Regresaré a donde vivo. Me iré pensando en volver a este valle. Me iré pensando en volver a este valle. Regresaré a donde vivo. Regresaré a donde vivo. Regresaré a donde vivo.